Hablamos ahora de lo que ocurre en el cementerio de la avenida Máximo Gómez. Robo de osamentas humanas, vandalismo. Esto por supuesto preocupa a todos los familiares de los, bueno en todo caso de los difuntos que están sepultados allí. Vamos a ver a continuación un reporte de nuestro compañero Rentería Montero. Adelante Rentería, buenas noches. Gracias, buenas noches. Se denuncia que en ocasiones las propias tumbas sirven de guarida para los denominados piperos. Vandalizados es como se observan nichos en el cementerio de la Máximo Gómez. Cuentan que antisociales aprovechan la escasa presencia de policías municipales para sustraer verjas y varillas de las tumbas que luego venden en mitaleras. Y aquí no hay seguridad. Le han robado la puerta tres veces, tres veces. Inclusive las rompieron así, ahí, a cada fiel difunto que está ahí, las rompieron ahí. En ocasiones las tumbas son utilizadas por vándalos para el consumo de estupefacientes. Que yo iba muy tranquila a visitar a mi madre, a la tumba de mi madre, y dentro de la tumba, del nicho, encontré una persona fumando droga y me estuvo al morirme yo. Aunque la alcaldía del distrito anunció la recuperación del cementerio, en el Campo Santo se observan zonas arropadas por la maleza. Eso adelante nada más que está limpiecito. Pues tú te metes para atrás, es lleno de hielo y basura. Esta mujer denunció que la tumba de su esposo, fallecido en enero del 2003, fue saqueada. Aseguró que los restos de Marcial Sotomelo fueron exhumados sin su autorización y en violación a requisitos municipales. Mi esposo está en un saco. Estoy muy indignada. Porque esto no puede ser. No hay control. No hay control en esto. De los sucedidos, responsabilizó a un pariente cercano del difunto y empleados de la administración del cementerio. Y yo necesito que a mi esposo se le haga un ADN. Janet Viuda Soto decidió llevar su caso ante la justicia. Al igual que en el cementerio Máximo Gómez, en otros Campos Santos, se repite la misma situación. Con esta información, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Rentería. Que tengas buenas noches. Gracias.